Estoy escuchando un nuevo audiolibro. Ya me terminé el de Tyler Tarp que era el hábito creativo. Y súper súper bueno. Y ahora estoy escuchando El Ego es el enemigo y estoy quedando grande. Hola chicos. Estoy tratando de hacer algo con besos y estoy ya no hay colación. Estoy tratando de comer mejor. Mi técnica para dejar de fumar es... Chuta es tarde tengo que irme a la peja. Gatos. Gatos. No me pesquen el chão. Me dejé una aplicación para ir trackeando lo que estoy comiendo. Ahora me acordé por qué no bajo este tipo de aplicaciones. Un hueco será 100 gramos o son dos. Nunca me quedan claras las medidas. A lo que animo. La técnica para dejar de fumar. Espérate. No grabé nada allí, no tengo nada editado. Pues vamos a las preguntas. Oye, preguntar un árbol. Este pregunta del árbol viene con altas personas nuevas que nos habían atrevido a comentar. La primera de ellas es Silvicutrix. Lo que tenemos en común son que ambos somos de la quinta región. Ya no vivimos ahí. Nuestros nombres tienen que ver con plantas. Y somos autoexigentes. Y nos ponemos metas que a veces nadie entiende. Qué bueno saber qué no estoy haciendo. La Valeria dice que nos parecemos en que nuestro medio de transporte es la bicicleta. Que tengo una super mamá y ella también. Y que los dos engordamos un poquito en estas fiestas patrias. Estuvo rico, ¿no? Loreto Plaza también le encanta comer. Que es de la región y también vive en Santiago. Y que también tiene un tema con los hábitos. De hecho, me recomiendo una aplicación que se llama Fabulous. Pero solamente está para Android. Así que no la puedo usar. Pero sabía súper bien. Además, Ceballos dice que... Las cosas que tenemos en común es que ambos somos de provincia y vivimos en Santiago. Que nos llama la atención la creación de contenido en Internet. Y sí. Que ambos dos ahora estamos abiertos. Yo recién empecé a ir. Así que... Vamos. San Maya dice... Le gustó la frase que dije que... Gozar sin significado es solamente abuso. Camila C dice que tenemos en común que somos lechones. Que nos gusta hablar y que podemos vivir en el mundo que nosotros queramos. O que nosotros queramos construir. Vanessa Rojas dice que los dos estamos gordos. Pia Fredel dice que nos parecemos en el amor por la comida. Veo que hay una tendencia. Se me acaban los comentarios. Pero voy a preguntarle al Sauce del futuro si quedan algunos comentarios resacados. Sauce. Felipe Vázquez dice que pasó por lo mismo. En un momento de su vida llegó a pesar 105 kilos y ahora está en 80. Así que... Es algo que tenemos en común con Felipe. Y además... Pons Pons Party Crafty habla de que tenemos en común el apego con nuestra familia. El favor a la diabetes. Y que no le tengo miedo al Zoom. No hay que tener miedo al Zoom. El Zoom. Esto, amigo. Esos son los comentarios resacados, Sauce. Del pasado. Sí, sí. Siempre hay en comentarios resacados. Valeria también me devuelve la pregunta a mí. Y creo que la mayoría está aquí porque muestra mucha comida y muestra mucha salida. Pero lo más importante, hay muchos que tienen ganas de crear cosas. Algunos lo están haciendo. Otros siempre han tenido el sueño. Y están acá para conversar de eso. De cómo podemos dar lo mejor y un poquito más de nosotros. Creo que eso es lo que caracteriza a esta comunidad. Y ya. El preguntarle al árbol. Sigo atrasado. Así que... Dejen llegar la pega y les cuento mi método para dejar de fumar. Ya. La técnica va a dejar de fumar. Eh... Se los voy a decir después porque ahora vamos a juntar con Bastian y vamos a ir a farmear por timones. Vamos a ver. No sé si vas a ir a seguir. Vamos a ver. Menos a ver. O sea, vamos a ver. Ok, hoy aprendimos que debería hacer el pregunta del árbol indoors, porque mucho ruido. Aprendí también que en el parque de la escultura hay súper poca gente jugando Pokémon. Ah, verdad, la técnica para dejar de fumar. Lo único que se va a hacer bien es procrastinar. Es súper simple, es como me dan ganas de fumar y digo ya. En cinco minutitos más voy a fumar un cigarro. Ponía la alarma y esperaba que pasara los cinco minutos. Cuando llegaban los cinco minutos la ponía otra vez. Y así hasta pasar, hasta llegué al momento en que estuve todo el día sin fumar. Desde ahí empecé oficial que iba a dejar de fumar. Ese día fue un 25 de julio. Pasé todo sin fumar y voy a cerrar septiembre sin fumar. Estoy en mi día 65, hoy es mi día 66. Si supero este día habré completado la meta de crear un hábito de no fumar. Y esto trae muchas cosas buenas, porque crearé el hábito de no fumar. Primera vez en el vlog que hago lo que digo que voy a hacer y lo cumplo. Estoy a punto de cumplirlo en realidad. Y lo otro es que hoy día cumplimos siete meses con la Monse. Así que un besito para ti Monse. Es que la televisión es bacán. ¿Por qué? Porque es triste y falso.